nuevamente las tres cifras no nada más simplemente decirle gracias al profe por la oportunidad y a la afición por venir es algo muy importante terminar jugando puro chiquillo pues que se vea que el puntarenas seis semillas que se viene trayendo un proceso bastante joven y que tenemos básquet para bastante tiempo ahora que esperamos más de este peligro pues si no igual seguimos con la misma meta del año pasado que te haga la final y tratar de ganar el campeonato para el próximo sábado vienen los abogados pues sí vamos a preparar el juego durante la semana para tratar igual de sacar los puntos